El contenido de ese documento no se corresponde con la realidad. Lo que él ha dicho, sí, es que para mí fue como un hijo. Yo quise mucho a su padre, que trabajamos muchos años juntos, Julio Bautista. Y no recuerdo haberle nunca solicitado nada a ese joven. Tengo entendido que él ahora está envuelto en una serie de... en un asunto como de una especie de obsesión religiosa, pero no sé más nada. Gracias, magistrado. Eso es mentira. Gracias. No conozco a ese señor, no tengo ningún interés, no tengo fortuna personal. Y de este puesto me voy como salí. Y si usted quiere, si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Muchos meses después. A continuación procedemos al acto de juramentación y pedimos inicialmente que se acerque frente al presidente constitucional de la república. ¿Quién sería la procuradora general de la república? La magistrada Miriam Germán, acompañada de la señora Jenny Berenice Reynoso. ¿Quién sería procuradora adjunta? Por favor, acercarse para poder ofrecer el juramento ante el presidente constitucional de la república dominicana. Levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república y las responsabilidades atinentes a las funciones que hoy se le otorgan? Quiero decirle especialmente a ustedes dos, que a partir de hoy, ustedes solo van a seguir instrucciones de la constitución y de las leyes. Ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Su guía será solo cumplir la constitución y las leyes de la república dominicana. Hacer el juramento especial. Si así lo hicieres, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Están juramentadas. El presidente constitucional de la república recibió juramento de la actual procuradora general de la república dominicana y de la procuradora adjunta, las señoras Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso, respectivamente. El que espere de mi venganza y retaliación se va a equivocar. Yo lo que aspiro es a la transparencia y a una justicia sin privilegios y sin maltrato. Miriam, dijo el presidente Luis Abinader que no iba a perdonar a los que hicieran algún delito en la gestión pasada, pero tampoco es en esta. Muy bien. Vamos entonces a la anterior. Ah, no, pero ahora yo no tengo tiempo para todo eso. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Qué haría, qué haría, Miriam? Mire, es que yo no he puesto el pie todavía en la procuraduría. Hay que hacer, hay que hacer un inventario de lo que hay y lo que no hay. Sin embargo, usted reconoce los casos de corrupción que se han presentado en el país y que todavía ha habido impunidad en ellos. Bueno, ahora el presidente ha hablado de la voluntad de no impunidad ni hacia atrás ni hacia adelante. Y nos tenemos que irnos. Yo soy una persona que no me voy a ensuciar mi alma con rencores y con sentimientos miserables. No. Gracias. Bien, y que un preto que se había puesto.